Les puse este, no sé cómo, este quote de cómo crear una guía de estilo de la marca y el proceso paso a paso. Entonces, ¿qué debería ser importante? La historia de la marca, dos pautas del logo, las características del logo para crear una firma reconocible de la marca, tres la paleta de color, cuatro la tipografía. Si bien yo sé que ustedes no son diseñadores, deberían tener estos puntos en específico para crear la guía de la marca. ¿Y esto qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda es que cuando trabajamos con una nueva marca, nos gusta darle una personalidad. Si tratamos a las marcas como personas, los llamamos como arquitectos. Estrategia, historia, identidad, misión, voz, marketing, claridad, prensa, social media, publicidad online, offline y ver todo el logo desde la tarjeta de negocio, los papeles, los menús, los paquetes, los reportes, la señalización, las calcomanías. Normalmente, uno como community nunca le llega a esto. ¿Qué es lo que les va a permitir tener esta estructura de comunicación? Esta estructura de comunicación les va a permitir poder contar mejores historias sobre las marcas. Se los dejé como un pro. Entonces, dentro del resumen de cómo crear ese plan de contenidos desde punto número cero, ¿qué deberíamos tener? Entonces, ¿qué buscan las personas? ¿Por qué buscan las personas? ¿Qué necesitan las personas? Y en la parte de abajo, contenidos por engagement, deberíamos tener el SAC y el PQR. Siempre deberíamos tener un keyword research, un objetivo general, la marca o los productos que debemos comunicar, la audiencia, dónde está el producto, dónde está la marca, dónde está el usuario y hacia allá la ejecución debemos tener el pilar, el arquetipo, el dolor, el tono, la acción que nos está pidiendo el cliente y debemos tener en qué redes sociales nos vamos a comunicar, cómo vamos a hacer la atribución, por hashtag, por URL, por CTA, cuál va a ser la cadencia de comunicación, vamos a contar micro historias o vamos a contar historias grandes, vamos a tener una historia transmedia o no vamos a tener una historia transmedia, cuál va a ser el desarrollo del formato y cómo se va a generar el journey con los contenidos. ¿Qué herramientas deberían tener? Les hice Mandrakel Mago y las herramientas. Estas son herramientas para que ustedes puedan tener toda su estructura de marketing de contenidos ejecutada, ordenada, atribuida, bonita, arreglada para que solo sea exportar. Entonces, les puse esta de Capos, les puse Awesome Screenshot, les puse esta herramienta que les funciona muy bien para allá de íconos, les puse una lista de herramientas que para el gusto de los calores, para el entendimiento de las cosas, para que las exploren, las jueguen y me digan mañana qué tal, si les gustaron o no les gustaron.